y comentarles que la acción que hizo el señor prefecto en conjunto con el Consejo Provincial fue muy positiva y ha sido tomada ya de manera muy interesante por el Ministerio de Turismo. Hemos recibido el día de hoy una comunicación oficial firmada por la señora coordinadora en la que nos informa que el Ministerio acepta justamente la invitación que ha hecho el Consejo Provincial para que exista un comodato entre las dos instituciones y se asigne un área del Consejo Provincial para que pase aquí a trabajar, como dice el oficio, la oficina de la Coordinación Zonal 3 del Ministerio de Turismo. De inmediato el señor prefecto lo que ha hecho es sumiliar a la instancia jurídica y administrativa para que preparen el documento y lo enviemos al Ministerio de Turismo para que sea de análisis jurídico. Una vez que pase este proceso el Ministerio tendrá que informar a Inmobiliar, Inmobiliar hace la inspección técnica y prácticamente estamos a pocos días de que el Ministerio pueda empezar a funcionar acá. La guía del lugar en que van a trabajar en caso de que hubiesen aceptado el tema, como dice la carta, la hizo el mismo señor prefecto en que se ha demostrado en que el interés del Consejo Provincial y de varios actores de la provincia de Chimborazo que han venido trabajando es que la Zonal se mantenga aquí y tenga unas condiciones adecuadas. A nosotros también.